Tenemos una entrevista con Araceli Aramula y David Cepeda en la que reaccionan a los rumores de que Liz Vega fue despedida de Perfume de Gardenia. Y también le preguntamos a Araceli que en caso de que falte, ¿quién sería Gardenia? Pero ahora es mi turno para poder... No, mi Liz es una hermosa y la queremos invitar que ella es parte muy importante de Perfume de Gardenia, la estamos esperando. Realmente es una joya de persona, de talento, de buena persona, de amorosa. Siempre está sonriendo, siempre está apoyándonos. Mucha disciplina, estuvo aquí durante muchos meses, ocho meses ensayando y entonces yo creo que este lugar es de mirar de su papel, igual que como nuestra New York adorada también, ¿verdad? Porque hay personas que han hecho este personaje increíble como lo hizo New York, ahora como lo hizo Liz, para nosotros es un ejemplo de disciplina y de fortaleza. Personajes que alternan, yo en Gardenia no tenemos todavía... Bueno, tú vas a entrar a novela, que también va a tener próximamente alguien que haga Ricardo, pero tú vas a venir, no nos vas a dejar, por favor. Seguimos acá, seguimos acá. Yo quisiera tener a alguien que haga gardenia, porque la semana pasada yo estaba bastante, bueno, no muy enferma, pero tenía mucha tos y el clima no ayuda y entonces como que sí me enfermé un poco y acerré el fin de semana, me bajó un poquito la energía, pero le echamos todas las ganas, ¿verdad, mi David? Y le dije, ponte la peluca, ándale y ve así. Tener que sacar la casta y esta parte de que David va a tener que suentarse por la novela, también pues vamos a saber que va a tener que alternar con alguien más para poder sacar el papel adelante. Y es que hablábamos hace tiempo, es necesario que se tengan como esas personas suplentes, esas actrices que puedan seguir con la chamba, esté el protagonista principal o no, ¿verdad? En este caso, qué bueno que están esperando allí a Liz para que retome este papel, porque sí, definitivamente demanda bastante candela, bastante enjunde como ella y New York en su momento lo han hecho súper bien en el escenario, pero sí no está por demás que estos para la producción sean unas llamaditas de auxilio para que tengan un plan B y la obra no se detenga.